Un nuevo corte de ruta protagonizan en la mañana de hoy los integrantes del movimiento de trabajadores excluidos. Mariela Orellana es una de las referentes de este grupo numeroso. Indica que desde junio el gobierno de la provincia no les está enviando fondos a las cooperativas de trabajo que han conformado. Están exigiendo respuestas. Aseguran que el corte de ruta va a ser total. Hay referentes de este movimiento que viajaron a Rawson justamente para gestionar algún tipo de respuesta. Queremos que se nos incorporen a los compañeros a los nuevos convenios de trabajo. Hay compañeros que nos están cobrando desde junio y necesitamos respuestas prontas. También con la mercadería para nuestros comedores y nuestros compañeros que por medio de la pandemia igual están sufriendo demasiado. Y bueno, la necesidad la tenemos. Hoy más que nunca nos tienen que atender y vamos a quedarnos acá hasta que no tengamos una respuesta. Mariela, hay referentes de ustedes que viajaron a Rawson esta mañana para reunirse con autoridades del gobierno. Sí, viajaron unos compañeros a Rawson para ver si podían llegar a solucionar algo, tener alguna respuesta favorable. Hasta el momento no nos han dicho nada. Estamos esperando que nos avisen alguna novedad. ¿Cómo va a ser la modalidad del corte? ¿Total? ¿Cómo es? Sí, va a ser total. Se le permitió pasar a unos vecinos que venían porque tenían turno y por enfermedad, bueno, lo dejamos pasar. Porque también sabemos, entendemos que hoy en día para sacar turno y todo eso tenés que hacer un montón de quilombo. Así que bueno, eso también nosotros tenemos consideración con los vecinos. ¿Ustedes la idea no es abrir cada media hora, cada una hora? ¿Va a ser total? No, va a ser total. Hasta que no tengamos una respuesta de los compañeros que viajaron a Rawson, no vamos a levantar el corte. Una vez que nos den alguna respuesta, ahí vamos a ver qué medidas tomamos.